El relleno controlado es un relleno controlado, supervisado directamente por Esmaur. Es un relleno público, es un relleno privado para cuestiones muy especializadas. ¿Qué tipo de residuos? Teníamos antecedentes de esta situación. Hay un pequeño grupo que encabeza a Alejandro Olmos, quien era el anterior delegado y que fue destituido. Y ha venido generando una serie de problemáticas que no tienen en realidad nada que ver con afectaciones a la población. Si en este caso la empresa de la que estamos hablando solicitó sus permisos a Esmaur, nosotros no damos uso de suelo mientras no venga ya una autorización de la Secretaría. Y la empresa ha cumplido con todos los estándares. Yo creo que aquí hay un poquito más de intereses más allá de un pequeño grupo. No amenacen, no voy a permitir ni voy a tolerar actos de indisciplina. Si me bloquean, me los llevo. Te quedé muy claro. Te quedé muy claro. ¡Gracias!